La recaudación fiscal que realiza el Gobierno del Estado creció este año 30% en relación con 2012 debido al impulso que le dio el cobro de adeudos en el impuesto sobre tenencia vehicular. Esto se reflejó en el hecho de que entre enero y marzo fueron regularizados más de 350 mil vehículos, unos 200 mil más que los regularizados el año anterior. La Secretaría de Finanzas y Administración dio a conocer que el día 2 de agosto del año en curso la recaudación alcanzó 804 millones 170 mil 412 pesos contra 620 millones 612 mil 302 pesos obtenidos en el mismo periodo de 2012. De acuerdo con el titular de la Secretaría, Aonar de la Rocha, la recaudación en Hidalgo se incrementó pese a la economía adversa que se registró en el país durante el primer semestre del presente año, porque los poseedores de automóviles aprovecharon la entrega de placas gratuitas a quienes pusieran en regla la situación fiscal de sus vehículos, anulando además el cobro de recargos. Con información de Dolores Michel e imágenes de Flor Martínez, Parasíntesis Hidalgo, Georgina Obregón. ¡Gracias! ¡Gracias!